El pasado sábado se realizó la miga de limpieza en el sector 22 de mayo. Desde tempranas horas de la mañana, la maquinaria municipal fue trasladada al sector. Los moradores sienten satisfacción ya que por primera vez se ve una administración que trabaja en comunidad por los barrios de Catamayo. Los moradores salieron con herramientas de limpieza para realizar el adesentamiento. Además, ellos agradecen a la alcaldesa por realizar esta gran minga de limpieza en este sector. Muchas gracias de veras a la señora alcaldesa por la acogida, al pedido nuestro y por haberse dado cumplimiento a la minga en la que estamos todavía al momento en las actividades de la minga con todo el personal de aquí de la ciudad de la 22 de mayo y agradeciendo mucho de veras el cumplimiento tanto del personal de maquinaria como también el personal con herramientas. Está muy hermoso y está quedando muy bonito las calles ya que ese era nuestro querido. Quiero agradecerle a la señora alcaldesa, en primer lugar, por ser una persona muy dinámica, muy activa y con muchos principios humanitarios. Eso es lo que nos plaza a la ciudadanía, de que nos reciban con ese carisma de humanidad, con ese cariño de humanidad. En tercer lugar, quiero indicar de que esto es basta, como se dice un botón, para certificar de que la actividad de la señora alcaldesa es muy positiva y que está interesada por atender a todos los sectores de su cantón. Es una cosa que todo el mundo agradecemos y nos sentimos complacidas por tener a la señora alcaldesa frente del municipio de Catamayo. Me parece magnífico porque hemos recibido, tenemos colaboración por parte de la señora alcaldesa para este barrio. Siempre ha estado ella presente, atendiéndonos, sin ponernos en pretextos, como anteriormente padeciéndonos de ese mal, que los alcaldes nunca nos escuchaban. He sido víctima de engaño en administraciones anteriores, pero la señora alcaldesa de hoy vemos que sí nos cumple. Ella viene personalmente y eso nos motiva a nosotros para salir a hacer la limpieza de nuestro barrio aquí. Esperamos que siga viniendo así, pues le felicitamos y le agradecemos mucho. Estoy muy feliz que tengamos ese apoyo de la señora alcaldesa porque ha sido una excelente mujer, una excelente persona, que es por primera vez que estoy viendo esto. Esta nueva administración está trabajando especialmente en unidad con los moradores, con la ciudadanía. Esto es lo que ha permitido también que avancen los trabajos. Yo quiero felicitarlos más bien a ustedes por esta unidad. Esto es lo que permite que se puedan ejecutar algunos trabajos. Yo estoy consciente, la ciudadanía también lo sabe. Es una administración que apenas tiene seis meses, pero nosotros tenemos toda esa fortaleza, ese ánimo de trabajar decididamente por mejorar las condiciones de vida de los catamayenses. De esta forma se ve el trabajo responsable, planificado para el progreso de Catamayo. Esta administración continúa con estas grandes mingas de limpieza que permite el ordenamiento y la limpieza de los sectores. Invitamos a todos los amigos a unirse y mostrar ese verdadero espíritu de colaboración con Catamayo. De esta forma los vecinos siempre recordarán su buena acción por un municipio banista y progresista. Administración 2014-2019. De esta forma los vecinos siempre recordarán su buena acción por un municipio banista y progresista.